en fin. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, cómo que no. Vamos a hablar de un amigo. ¿De quién? ¿De quién vamos a hablar? ¿De Pablo? ¿De Pablo? No, pero los apellidos son parecidos. Porque este es Gustavo Jansesky. Sí, que lleva CZ también. Que lleva CZ también y que se escribe Jans Wensky. Gustavo, que es el conductor de look. Claro. Cualquier parecido es pura coincidencia. Que estuvo allí, que es el conductor de look, con la señora que donaba sangre. ¿Cómo se llamaba? Carmen Shazalder. Donó un año de sangre y después... ¿Quién es la conductora de look ahora? Este año nadie todavía. El año pasado Adriana Salgueiro. ¿Y este año? Este año no se sabe. Hay que saber que arranque. Silvia Peiru parece que viene. Lo cierto es que hubo en el City Center, hubo una, lo que dice en la exposición, más importante en la ciudad en materia de moda y allí estaba obviamente Cablogar porque fue uno de los auspiciantes y estaba obviamente Gustavo Jansesky y estaba obviamente la cámara de Cablogar porque lo fuimos a cubrir. Bueno, esta es la novena edición en la ciudad de Rosario. Es la tercera aquí en el City Center y bueno, acompaña un proyecto de convertir a Rosario en capital de la moda mayorista, capital de la moda preta porte y de moda urbana femenina. Tenemos aquí 65 marcas, 65 etiquetas de las más prestigiosas del país dentro de este sector y eso ocasionó que nos visiten las boutiques más importantes de toda la Argentina. Tenemos acreditados negocios de 17 provincias y bueno, sumamente satisfechos. Se presentó aquí la colección Otoño-Invierno, antes que en las vidrieras de los negocios van a poder ver en nuestra exposición o pudieron visitar en estos dos días todas las colecciones que en días nada más vamos a ver convertidas en tendencias en la vidriera de la ciudad. Hubo más de 1200 comercios de indumentaria acreditados, así que hemos superado todas las expectativas que teníamos y esto es importante porque también esto posiciona a Rosario como escenario, como punto de encuentro, favorece el turismo. Hubo más de 400 habitaciones tomadas en diferentes hoteles de la ciudad y Rosario está de moda. Es un momento también que tenemos que aprovechar. Nosotros somos la cabecera de un sector productivo, textil bastante importante y bueno, está bueno que esto pase aquí en nuestra ciudad y que lo visite gente de todo el país. Con el auspicio de la Municipalidad de Rosario, de la Secretaría de Producción, del Ministerio de Producción de la Provincia, del Gobierno de Santa Fe, con el auspicio del Ministerio de Economía de la Nación, con el auspicio del Ministerio de Producción de la Nación, así que bueno, muy contentos. Bueno, lo dijo Gustavo, más de 60 marcas representando a todas las empresas y así actuvimos nosotros también. No seas malo. A Gustavo, chiqui, chiqui, y nos estás viendo. Un beso, Gustavo, querido. Le mandamos un beso. ¿Cómo vas a hacer el chiqui? Viste que el primer programa salió por parte nuestra cualquier cosa. El segundo salió como tenía que salir perfecto y el tercero ya nos estamos degenerando. Hoy ya no te querías poner los zapatos. No, me dijeron anda y ponete los zapatos. Andá y cambiate como corresponde. Se te ven los pies. No se ven.